La noticia del momento. Buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Hoy en Telepaís. Ratifican el paro. Los cívicos calificaron como un golpe a la democracia la habilitación de la candidatura de Evo Morales, por lo que instan a que todos acaten el paro mañana. Protesta en el tribunal electoral. Activistas del 21-F se concentraron anoche en las puertas del órgano cruceño para rechazar la habilitación del binomio oficialista. Retornó de la Corte Internacional de Derechos Humanos. El precandidato Oscar Ortiz retornó de Washington donde pidió que la Comisión de Derechos Humanos adelante su pronunciamiento sobre la reelección ante la habilitación de la candidatura de Evo Morales. Bloqueos contra la ley transitoria. El transporte interprovincial protesta en diferentes puntos de la ciudad, exigiendo poder ingresar a los mercados los fines de semana. No sirve el ascensor del japonés. El desperfecto técnico está impidiendo que los pacientes graves sean trasladados a quirófano. Hace neco de la repostulación. Los medios internacionales de la región informan sobre la habilitación de la candidatura del binomio oficialista, pese al referendo del 21 de febrero. A las 12 horas con 45 minutos llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. La noticia del momento.